Bueno, seguimos con Henry Falcón, vamos a tratar de dar unas respuestas cortas Henry para que la participación de la audiencia sea mucho más en la participación, aquí dice, felicitaciones, bueno, por el programa, muchas gracias, el único cambio para Venezuela, caramba, es que me cuesta aquí leer, están entrando muchos mensajes aquí, señor gobernador Henry Falcón, aquí imagínate tú, ya va, que tengo aquí. Apoyo al señor Falcón cuando habla de los países izquierdas, pero sin control del cambiario y apoyo a los empresarios, dice por aquí en el Instagram, comentarios en el Twitter, no hay acetaminofén, no hay medicamentos, nos dicen por aquí también, qué pasó con la placa del monumento a la Divina Pastora, pregunta por aquí también en el Twitter, oye, eso que no te dejaron pasar allí, chico, tú hablas de diálogo, el gobierno habla de diálogo, pero por ejemplo tú no pudiste entrar a algo. Bueno, para que tú veas la actitud de repente de un funcionario subalterno, pero lo importante no es Vladimir, estar o no estar en la inauguración, lo importante es la huella, y además que eso lo conoce todo el pueblo de Lara y toda Venezuela, la iniciativa, el sueño que construimos junto a la iglesia para hacer de ese monumento mariano el más grande del mundo. Es una obra espectacular, no solo para la reflexión, la espiritualidad, para el encuentro, para la familia, Vladimir, es un motor futuro para la reactivación también del aparato productivo por la vía del turismo en Lara y en toda la zona del centro occidente. Rubén, es acá, pregunta si Henry fuera presidente, ¿cuáles serían sus propuestas en el campo de la economía para mejorar la situación del país? Mira, yo no parto de supuestos, yo he esbozado algunas cosas como gobernador, como ciudadano, en el marco de la preocupación que tenemos todos. Yo creo, por ejemplo, PDVSA, bueno, sobre PDVSA hay que hacer un proceso de reingeniería, Vladimir, no solamente la reducción del gasto público. El Banco Central de Venezuela, cuando hablamos de la reinstitucionalización, debe ser una institución autónoma e independiente, como es la aspiración con el Poder Judicial, como es la aspiración con el Consejo Nacional Electoral. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de la reinstitucionalización del país. Desde la propia Asamblea Nacional se puede abrir la brecha para que esto sea una realidad. Y, por supuesto, la necesidad de entendimiento, de concertación y de unidad nacional. Aquí te dice Miriam Pérez, gobernador, me encanta su postura, pero optemos más por Venezuela, la historia le reclamará por lo que se dejó de hacer. Dice por aquí Julio Tova, ¿para qué recomiendas que te escriban? Porque no lees los mensajes, escrito y nada. Ramón G., son importantes las medidas económicas, pero lo más importante es que se dejen de robar los dólares que entran en el país, esa es la mejor solución. Dice Henry, financiamiento externo, ¿será cualquier financiamiento? ¿Se puede incluir al Chapo también? Especifique, dice Richard Cárdenas. Al Chapo. O sea, está pegando. Especifique, ¿qué tipo de financiamiento? ¿Dónde vendría el financiamiento? Dice Richard Cárdenas. Bueno, hay muchas fuentes de financiamiento, Vladimir, muchas fuentes de financiamiento. No voy a especificar en alguna, pero incluso los acuerdos, Vladimir, con otros países. El gobierno ha explorado muchas de ellas. Simplemente que las fuentes se le agotaron y la crisis se profundizó, se agudizó. Saludos, Henry Falcón. Necesitamos líderes como él para salir de esta pesadilla. Dice María Ángela Mateus. Por aquí también, ¿se debe garantizar que los poderes públicos sean autónomos si no ocurre ningún capital vendrá al país? Claro, es que, Vladimir, si no se logra recuperar la confianza en Venezuela y seguir este estado de incertidumbre, si no tenemos verdaderas reglas claras, seguridad jurídica, instituciones fortalecidas, autónomas, serias, confiables, etc. Bueno, Vladimir, lo que hacemos es, no solamente espantar los capitales que vienen a invertir a nuestro país. Vladimir, se van los que ya están, un poco lo que decía alguien allí, estamos ahora exportando, Vladimir, más talento que petróleo. Esa es la realidad. Gabriel, dígale al señor Falcón que este gobierno no va a solucionar nada. La solución es la salida de este gobierno ineficiente. Bueno, Vladimir, en el marco de la Constitución, ahí está la Constitución, pronto, referéndum. ¿Estás de acuerdo con referéndum revocatorio? Por supuesto, yo estaría de acuerdo. ¿Votarías a favor de que le revoque el mandato a Maduro? Bueno, esa es materia para la discusión y el debate en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática. Eduardo Querales, si quisiste que se aboga en Cloacas, ya son 15 días con las calles, con ríos de decremento. Falcón, por favor, atienda este problema. Tenemos un problema no solamente ahí, Vladimir, en el caso de las aguas, pues. ¿Tú sabes cuánto cuesta, Vladimir, el problema de los equipos, motores, bombas, transformadores, el problema de los servicios públicos, Vladimir, en este caso de aguas servidas, los costos exorbitantes en esta y otras materias, Vladimir? Eso es, bueno, un poco lo que también representa una preocupación de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales. Ah, bueno, en el marco de la nueva Asamblea Nacional, Plural, Democrática, Unitaria, bueno, hay algunas propuestas. Fortalecer, por ejemplo, la descentralización a través de la aprobación de la Ley de la Hacienda Pública Estadual, bueno, eso, Vladimir, nos haría más autónomos, más independientes y permitiría que buena parte de los recursos también, Vladimir, que vienen a Caracas, porque cuando se cobra el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado o el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los licores en Lara, todo ese recurso viene a Caracas, porque un porcentaje de ese recurso no se puede quedar en Lara de acuerdo a lo que se produzca allí y a la administración eficaz que tengan los gobiernos regionales por la vía de esta nueva propuesta e iniciativa de la Ley de la Hacienda Pública Estadal, que no es nueva, además, que tiene allí en las disposiciones transitorias de la Constitución desde 1999, pero que nunca, Vladimir, ha habido la voluntad política para hacerla realidad y así fortalecer las administraciones regionales como las administraciones locales. La verdad, dice por aquí. Buenas tardes, tengo en mis manos un proyecto de bombillos LED con la patente, bueno, para resolver problemas energéticos, ojalá lo pudieran atender, caramba. Además de alimentos, está también haciendo falta medicina, auxilio, dice Pedro Borges. Otro comentario por aquí. ¿Se seguirá enviando petróleo regalado a países amigos? Juan J. Carvajal. Bueno, esa es otra, Vladimir. Así como hay que hacer reflexiones y rectificaciones, Vladimir, a lo interno, y hacer ajustes a lo interno, y eliminar subsidios a lo interno, porque vivimos en un país donde todo se regala, se regala la gasolina. Aquí la gasolina da tristeza, como algunas veces hay que pagar 4 o 5 bolívares, Vladimir, por un tanque de gasolina. Hagamos una comparación de costos, en el costo de la producción y el costo, Vladimir, de la venta del combustible en Venezuela. Ahora, el asunto de Vladimir, no solamente tomar medidas, en función de actualizar y ajustar el precio del combustible. Es el destino de esos recursos. Los subsidios que deberían, de alguna manera, dirigirse a los sectores más pobres y al sector transporte de alimentos y transporte público, pero también los subsidios a otros países, para poder de verdad estabilizar los ingresos en esta materia y fortalecer las finanzas nacionales. Finalizamos el programa con este comentario, ncpiolinahotmail.com. Deberían pasar esta entrevista en cadena nacional y por una vez entiendan lo que la mayoría de los venezolanos quieren. Pase entre chavistas y opositores, porque puede haber en Colombia, ¿por qué puede haber en Colombia guerrilleros y colombianos llegan a acuerdos? ¿Por qué no nosotros? Bueno, Henry, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias, Vladimir. ¡Gracias!